Programa Recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia aptos para todo público. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a tu programa Mujeres Virtuosas. Bueno, esta mañana vengo cargada de muchísimas cosas cuchis para nosotros los niños, empezando por mí. Ya que todos aquí tenemos un espíritu de niños en esta mañana, quería primeramente ante todo pedirles disculpas por la hora. Hemos tenido un poquito de inconvenientes, pero ya estamos aquí, así que tenga por ahí en mano lápiz y papel para que anote lo que vamos a estar realizando en esta mañana. Ante todo, quiero decirles que pueden enviar sus mensajes de texto, sus comentarios a través del 0424 874 8029 y estarán participando en esta mañana por una almohadita como esta. Tenemos una almohadita Hello Kitty que se convierte en un precioso peluche al cerrarla. Esto es lo que vamos a estar realizando hoy y hoy vamos a estar obsequiando esta preciosa almohada. Bueno, amigos, les quería decir también que este domingo vamos a estar realizando el curso de estos preciosos peluches. Son 10 tipo almohadas, tipo peluches, 10 almohadones que vamos a estar realizando. En el curso usted obtendrá una guía como esta con sus patrones y también el material para realizar dos modelos en el curso. Bueno, quería también leer unos mensajes que se quedaron la última vez pendientes. Quiero que no podemos dejar a nadie por fuera. Me dicen por aquí, buen día, felicitaciones por su programa, muy bueno. Sigue así, Dios te bendiga, es Lohumar Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias, Lohumar. Tenemos otro que dice, buenos días, me gusta su programa, me super encanta, soy su fan número uno. Conduces el programa genial, me encanta, Elisa Jiménez. Bueno, muchas gracias, Elisa. Tenemos otro que dice, buen día, mis felicitaciones por su programa, Gladys Valdés. Bueno, señora Gladys, muchísimas gracias también. También quería recordarles a las dos personas que han sido las ganadoras de los premios pasados. No sé si por razones de luz o de señal de intercable no pudieron ver al final del programa, pero tenemos a la señora Sandra, que fue la ganadora de la Cenefa, que nos ha ido a retirar su premio. Y entonces quería recordarles eso. Y tenemos a la otra señora, Carmen, creo, Villarruel, que es la ganadora del chaleco para niñas. Ella sí se comunicó conmigo, pero extravié el mensaje. Así que, por favor, vuelva a enviarme el mensaje para entonces nosotros proceder a entregarles su obsequio. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a realizar lo que dijimos, el Hello Kitty. Para esto vamos a necesitar este tipo de tela que se llama piel de elefante. También podemos usar la tapiz suede castor en color blanco. Esto es una tela de tapicería que la podemos conseguir en los lugares donde venden telas Vamos a utilizar también un poco de encaje rojo para el lazo y un poco de cinta roja. Y también vamos a usar relleno sintético. En este caso, vamos a tomar el patróncito para la cabecita de la Hello Kitty. Y vamos a tomar la tela. Enfrentamos la tela, enfrentamos la tela derecho con derecho, colocamos el patrón y vamos a dibujarlo sobre la tela. Les recuerdo que pueden enviar sus mensajes a través del 0424-874-8029 para sus comentarios y para participar en el obsequio de la mañana de hoy. Debes enviar tu nombre y tu número de cédula para participar en el premio. Estamos en vivo a través de la señal número 23 de Intercable Cariña TV. 26, perdón, me corrieron por aquí. No sé en qué estaba pensando. Procedemos a cortar la cabeza de Hello Kitty. Este es uno de los modelos más sencillos. No tenemos que unir tantas piezas para formar la cabeza del muñeco. Les recuerdo que estas almohadas son muy cómodas para aquellas mamás que están dando pecho. Son súper cómodas para colocar al bebé. También son súper cómodas para cuando vamos de viaje. Y también para decorar el cuarto de nuestros niños. Y dependiendo de nuestra creatividad, también lo podemos convertir en un puff. Más adelante les voy a estar mostrando un caballo que traje hoy. Que es súper gigante para nuestros niños. Yo sé que hay muchos niños que lo que les gusta es un caballito. En esta guía, bueno, tenemos 10 modelos. Tenemos a Mickey Mouse, a Minnie Mouse, tenemos un elefante, una jirafa, un cerdito, una vaca, un rinoceronte, un perro, una coneja y para usted de contar. Acá tenemos entonces ya lo que es el Hello Kitty cortado. Tenemos ya las dos caritas. Voy a tomar una de las caritas porque lo primero que vamos a hacer es bordarle la cara que lo vamos a hacer con nuestra máquina de coser. Vamos a marcar acá lo que serían los ojitos por donde vamos a coser ahorita. Esto lo vamos a hacer con un zig zag bien apretadito. La naricita. Los bigotes. Vamos a utilizar para bordar la cara del Mickey Mouse. Hilo rojo de bordar y también hilo negro. Voy a leer otros mensajes. Me dice, buenos días señora Yurani, felicitaciones por su programa. Que Dios bendiga sus manos. Te saluda Marisol Canales. Muchísimas gracias señora Marisol. Espero verla pronto por aquí. Porque yo sé que usted también es una mujer virtuosa que hace cosas bellísimas con sus manos. Recuerden que cualquier otra persona virtuosa que quiera participar en este programa solo tiene que dirigirse a mi taller en la avenida Francisco de Miranda con calle 10 Sur. Detrás de la bomba Texaco. Y allí nos pondremos de acuerdo. Tengo otro mensaje que dice, buen día amiga. Te felicito por tu programa. Es Nubia. Muchísimas gracias Nubia. Hola, buenos días. Soy Digna Pérez. Me gusta su programa. La felicito. Gracias Digna. Buenos días. Felicitaciones por su programa. Es Tisbe Salazar. Bueno, por lo visto ya hay bastantes personas viendo el programa. Eso me contenta mucho. También les recuerdo que pueden sugerirme aquellas cosas que quieran ustedes aprender a realizar a través de la pantalla. Para entonces nosotros estar realizando estos proyectos y con placer a nuestra audiencia. Aquí empiezo a bordar lo que es la nariz con hilo rojo de bordar a máquina. Vamos a ir dándole la forma al contorno de la nariz y luego lo vamos a rellenar. Todo con la misma puntada. Este es un trabajo que tenemos que hacerlo con mucha paciencia y con mucha delicadeza. Les recuerdo que estamos elaborando un almohadón tipo Hello Kitty. Y el material que estoy utilizando, este es la de tapicería, piel de elefante y también pueden utilizar tapis suede, castor. Estas son ideales para este tipo de trabajo. Vamos ahora a proceder a rellenar lo que sería la nariz del Hello Kitty. Gracias. 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 Uno de los modelos fue el que realicé el lunes pasado acá en el programa el globo entubado para aquellas amigas que están interesadas solo tienen que dirigirse al taller y allá podrán observar todos los modelos ya tenemos los bigotitos ahora vamos a hacer lo que son los ojitos y las pestañas comenzamos primero por las pestañas para luego rematar el contorno total del ojo sigan enviando sus mensajes para que puedan participar en el obsequio de hoy tan solo envíen su nombre con su número de cédula y puedes también enviar tus comentarios a través del 0424 874 8029 un gigantesco almohadón aquí pueden ver es un caballo es como un puff super grande ahí lo pueden ver este es uno de los fantásticos modelos aquí pueden observar se le colocan ya sea unas tiras para amarrarlo o unos ojales aquí pueden ver y entonces automáticamente se convierte en un almohadón aquí dicen los muchachos que quieren uno aquí todos quieren un caballito bueno esta es una de las maravillas que vamos a estar en entonces aprendiendo en este curso que vamos a realizar y también si usted no tiene tiempo pues puede adquirir la guía aquí en esta guía vas a tener la oportunidad de realizar 10 modelos los precios realmente son muy accesibles así que no se asusten solo tienen que comunicarse conmigo o dirigirse hasta mi taller y este va a ser el curso de los drapeados tipo cenefa que vamos a estar realizando a partir del día lunes todavía tienen tiempo para inscribirse y para reservar su cupo bueno vamos entonces a continuar acá ya estoy prácticamente finalizando el ojo ahora solo vamos a rellenar con unas puntadas sigan enviando sus mensajes para que participen por el obsequio del día de hoy al final del programa solo tienes que enviar tu nombre y tu número de cédula solo tienes que enviar el mensaje una sola vez ya que solamente anotamos una sola vez el nombre no hace falta que envíes varios mensajes y en un mismo mensaje puedes enviar varios nombres con varios números de cédula si están en casa reunidos viendo la tele pues solo envía un mensaje con todos los nombres de tu familia y todos estarán participando ya sea que si no gana uno pues gana el otro le quiero recordar a la señora Sandra que se ganó la cenefa el lunes pasado por favor señora Sandra comuníquese conmigo o diríjase hasta el taller para que retire su obsequio si no voy a tener entonces que rifarlo nuevamente a la señora Yacenia me dicen por aquí que no es Sandra que es Yacenia bueno me disculpan entonces es que no tengo el papel a la mano con el nombre de la señora la señora Yacenia entonces Yacenia Saudín creo que fue la que se ganó la cenefa ya estamos terminando de rellenar el ojo estamos listos por aquí aquí lo pueden ver nuestro Hello Kitty con su carita ya terminada ahí está tengo que mostrarles algo para estos hilitos que nos quedan así digamos levantados pues sencillamente lo que hacemos es quemarlos y de esta manera sellamos el Hello Kitty sellamos el bordado que estemos realizando cuando vayan a hacer esto tienen que hacerlo con mucho cuidado no vayan a quemar la tela siempre se hace con la parte azul de la llama y recomendable con un yesquero porque si es con un fósforo el fósforo nos ahuma la tela bueno entonces ahora vamos a cambiar el hilo porque voy a empezar a armar la almohadita vamos a colocar entonces el hilo blanco lo primero que debemos realizar es el armado de la cara vamos a armar la carita tomamos las dos y enfrentamos derecho con derecho y comenzamos a cerrar por todo el borde les recuerdo a las amigas que también nos preguntan sobre las máquinas de coser esta máquina que estoy utilizando en este momento es cortesía de mujeres virtuosas si usted está buscando adquirir una máquina y necesita asesoría nosotros allá lo hacemos sin costo alguno sólo tiene que dirigirse a la avenida francisco de miranda con calle 10 sur detrás de la bomba texaco y allí usted nos dirá qué es lo que quiere trabajar y nosotros le diremos qué máquina necesita usar estamos cerrando lo que es el contorno esto es recomendable realizarlo con hilo de tapicería fino para que nos quede esto bien cocidito y no se nos vaya a reventar la costura porque esto va a llevar abundante relleno le pasamos otra costura de seguridad les recuerdo a las amigas que estoy realizando una almohada tipo Hello Kitty que son las almohadas tipo peluche nos sirven tanto de almohada como de decoración son muy cómodas para ir de viajes para ver la tele en fin todo está en su creatividad y el domingo 18 a la una de la tarde vamos a estar realizando este curso aquí me mandan otra lista para mensajes hola buenos días me gusta mucho su programa allí he aprendido cómo realizar cosas que no sabía dios te bendiga bueno muchísimas gracias a esta persona que me está enviando este mensaje eso de verdad que me llena de satisfacción porque esta es la idea que ustedes puedan aprender desde casa cómo realizar sus proyectos tengo otra me dice buenos días jurán y te felicito por tu programa continúa así dulce españa muchísimas gracias señora dulce felicidades muy bonito sus trabajos usted hace traje de baño por encargo bueno amiga realmente no no hacemos traje de baño pero si tengo una amiguita que los hace así que te puedes dirigir hasta allá o comunicarte conmigo yo te doy su número telefónico tenemos otra persona dice hola excelente programa soy lidia gonzález muchas gracias señora lidia tenemos otro mensaje dice hola puede informar fecha del curso de pantalones muchas gracias bueno mi amor el curso de los pantalones no tengo una fecha exacta pero tengo entendido que es para después del 20 de septiembre de todas maneras en lo que tenga la fecha lo estaré anunciando por el programa tengo otro mensaje dice buenos días me gusta su programa quiero saber cuántos metros se lleva la cenefa que está en pantalla bueno esta cenefa que están viendo al fondo es la llamada cenefa princesa ideal para cuarto de niños y depende del espacio que tú vayas a cubrir si vas a realizar la cortina completa debes multiplicar la medida del cortinero por tres si tu ventana por ejemplo tu cortinero mide un metro debes multiplicarlo por tres entonces en total usarías tres metros de tela esto para lo ancho y si es para el largo el largo es a tu gusto puede ser desde 50 hasta un metro con lo de las chorreras acá tenemos que piquetear un poquito todo lo que son las curvas del hello kitty para que cuando los volteemos el ceda pueda ceder la tela y pueda quedarnos la forma como debe ser en cada curva aquí procedemos a voltear lo tenemos un mensaje aquí de la familia bueno no dice el apellido pero dice jan carlos ni urca o dalis aquiles jonathan todos en casa viendo el programa bendiciones bueno muchísimas gracias mi amor qué bueno que todos en familia están viendo así todos aprendes todos están participando por el obsequio del día de hoy bueno aquí estamos volteando lo que es el hello kitty esto lo estoy haciendo un poquito más chiquito para que se pueda apreciar bien aquí en las cámaras pero el tamaño realmente se lo damos nosotros al gusto dependiendo de si queremos hacer una almohadita tipo cervical o si queremos hacer una almohada gigante como la del caballo o si queremos hacer una almohada estándar eso va a depender de todas esas cosas bueno luego vamos a tomar lo que sería la tela para la almohada acá la tenemos el cuadrito y vamos a ubicarnos justo en el centro aquí es donde vamos a ubicar la cabeza del muñequito que estemos trabajando voy a medir en medidas reales debemos dejar aproximadamente cuatro dedos lo que sería lo mismo como 6 y 8 centímetros y buscamos entonces el centro del cuadro ubicamos la cabeza y dependiendo del contorno de la cabeza porque todo va a depender del muñeco que usted esté realizando no todos tienen la cabeza igual vamos a sacar el contorno este espacio verdad lo vamos a medir y es lo que vamos entonces a sacar aquí ajá ahí lo ven es lo que vamos a ubicar aquí entonces recortamos ese circulito para unir entonces la cabeza a la almohada no podemos abrir un poquito más bueno les recuerdo entonces a las amigas que nos preguntan por si hacemos todo este tipo de trabajos también por encargo si lo hacemos todo lo que usted quiera mandar a realizar desde lo más sencillo hasta lo más complicado no sólo las cortinas la lencería de cuarto de baño de bebé todo lo que es la decoración para el hogar para tu restaurante tu hotel o tu festejo todo eso lo realizamos allí en mi taller en mujeres virtuosas entonces ya tenemos listo ubicamos esto siempre por el por el derecho con derecho de la tela y vamos entonces a cerrar acá a unir estas dos piezas vamos a regreso una vez más ya pudieron observar la almohadita hello kitty como la tenía cuando estaba cerrada y ahora pueden ver que cuchi que linda y cuando nos vayamos de viaje nos la llevamos para dormir bueno aquí tenemos entonces la cabecita ya cocida a la almohada ahí lo pueden observar cómo queda el agujero tenemos que hacerlo así para luego rellenar la almohada completa juntamente con la cabecita vamos a preparar ahora dos tiritas que son las que vamos a colocar en la almohada para luego amarrarla vamos a coser la tiritas bueno les recuerdo a las amigas que el domingo 18 de septiembre a la una de la tarde vamos a estar realizando este curso de almohadones tipo peluche son 10 modelos se te va a entregar tu guía tus patrones y en el curso tendrás la oportunidad de recibir el material para realizar dos de los modelos de las almohaditas también te recuerdo que el día lunes 19 de septiembre a partir de las dos de la tarde comienza entonces lo que es el curso de cortinas y cenefas drapeadas son 13 modelos y el curso dura tan solo dos semanas son lunes y martes de 2 a 5 así que no te lo puedes perder pero si tu tiempo no te lo permite también te podemos vender las guías así que sólo tienes que dirigirte al taller y allí estarás obteniendo toda la información que necesites tenemos entonces ya ahí están viendo todas las guías que tenemos disponibles hamaca, cojines, lencería de bebé, lencería de cuarto, lencería para festejo, peluches, puff, etc. vamos a ubicar entonces las tiras en la almohadita en este caso vamos a ubicar lo que sería la mitad de la almohada a cada lado hacemos una marquita, un piquetico para entonces centrar la tira que nos quede justo en el centro gracias! Gracias. 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 Lo que es la vaquita, un perrito, tenemos una jirafa, el Hello Kitty, está también el rinoceronte, ahí lo pueden ver. Sí, las amigas que querían ver los otros modelos y por supuesto el caballo que les mostré hace rato. Bueno, ya con esto es suficiente. La almohada no debemos rellenarla tanto porque después cuando la vayamos a cerrar en forma de peluche pues va a quedar muy incómoda. Aquí tengo otros testamentos, otros mensajes. Me dice, hola Yuruan y te felicito por tu programa. Bendiciones para su programa, saludos. Buenos días, soy una nueva televidente. Para saber si en la 10 Sur puedo obtener las máquinas de coser y cuál es el precio de las guías. Bueno, mi amor, yo te recomiendo que vayas hasta allá para que tú puedas asesorarte personalmente y cerciorarte de lo que realmente quieres. Estamos allí en la avenida Francisco de Miranda o lo mismo que es la primera carrera con calle 10 Sur, justamente detrás de la bomba Texaco. Ahí vas a encontrar un toldito que dice Mujeres Virtuosas. Acá vamos a cerrar la abertura de la almohadita. Lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer a máquina. En este caso voy a hacerlo a máquina. Tengo otros mensajes. Tengo otros mensajes que dicen, buen día, tiene curso programado para costura de principiantes. Bueno, mi amor, tienes que dirigirte hasta allá porque realmente la costura es muy extensa. Así que tendríamos que ver qué es lo que realmente quieres aprender. Buenos días, Yurani. Felicitaciones por tu programa en excelente. Soy fanática a las manualidades. Estoy interesada en el curso de cortinas. Soy Regi del Tigrito. Bueno, Regi, solo tienes que dirigirte allá a la avenida Francisco de Miranda para reservar tu cupo. Ya que el 19 de septiembre va a estar iniciando uno de cortinas y cenefas drapeados. Son 13 modelos. Y vas a obtener tu guía y tus patrones. Aquí ya cerramos la almohadita. Aquí tan solo lo que tenemos que hacer es decorar con un lacito y con un encaje si es de nuestro gusto. Podemos colocarle un encajito. Esto lo hacemos con una puntadita a mano. Y podemos colocarle también un lacito. Le podemos colocar un lacito en el cuello y también un lacito en la oreja. Esto va a depender del gusto que tú quieras decorar la almohada. Simplemente si la quieres dejar así, pues también la puedes dejar así. Aquí tenemos la almohadita. Aquí tenemos las tiritas. Y tan solo si las quieres convertir en un precioso peluchito, lo que hacemos es cerrarla y allí la tenemos. Como pueden ver, bien fácil de realizar. Tenemos también entonces, me dicen que muestre por aquí las guías. Tenemos entonces también la guía de peluches que son 25 modelos de peluches. Con estos peluches, aquí tienes tus patrones ya incluidos. Y con estos peluches puedes también sacar otros modelos de almohada con tu creatividad, con tu imaginación. Ya que solo tenemos es que armar la cabeza y colocársela a la almohada. Tenemos también la guía de lencería de festejo. Aquí tenemos todo lo que es para realizar distintos forros de sillas, manteles y variedad de accesorios. Todo para decorar nuestras fiestas y reuniones. Estas guías vienen con sus patrones incluidos. Tenemos la de lencería de cuarto, la de lencería de bebé. Esta tiene 20 piezas a realizar. Un ajuar completo para nuestros niños. Tenemos la guía de hamacas. Aquí hay 10 modelos de hamacas tipo bolso y tipo silla. Todas vienen con sus patrones incluidos. Bueno, me dice que les muestre por acá los otros peluchitos que los quieren apreciar mejor. Aquí tenemos el rinoceronte. Acá abajo. Este le coloqué fue dos asitas y dos botones. Y de esta forma ya nos queda pues también como una almohadita. Tenemos la jirafita. Qué cuchi, qué linda. Por aquí. Ahí está. Tenemos la jirafita. El perrito. Aquellas que son amantes de los perritos. A mí no me gustan mucho los perritos. Ellos dan mucho trabajo. Es como tener un hijo pero que nunca crece. Porque siempre tenemos que estar pendiente de él. Y el caballo. También tenemos la vaquita pero está muy alta, no la puede alcanzar. Aquí tenemos el caballito o el caballote. Fíjate la diferencia de este caballote a esta jirafita. Aquí me dicen que quieren que hagas un león de los leones del Caracas. Bueno, imagínate. Sería buena idea para aquellos que son caraquistas. Y aquí tenemos la vaquita. De todas maneras, eso se lo voy a dejar a mis queridas amigas que van a hacer el curso. Allí ellas van entonces a realizar otros muñequitos más. Bueno, me dicen que vamos a un corte comercial. No se aparten porque al regreso vamos entonces a estar realizando la rifa del día de hoy. Sigan enviando sus mensajes que ya queda poquito tiempo para que se termine nuestro programa. Todo lo revuelta. Ahí está mamá Hello Kitty con hijita Hello Kitty. Bueno, amigas. Aquí les quería mostrar la guía en mayor detalle con los modelos que vamos a estar entonces realizando en el curso. Tenemos el perrito, la cerdita o la marranita. Tenemos la osa, el elefante. Todos son demasiado lindos. Tenemos a Minnie Mouse, a Mickey Mouse, la jirafa, el rinoceronte. Y tenemos la vaquita y la conejita. También les recuerdo que si quieres adquirir esta guía con sus patrones incluidos, solamente tienes que dirigirte allí a la avenida Francisco de Miranda, detrás de la bomba Texaco. Y tenemos la de las cortinas para que vean cuáles son partes de los modelos que se van a estar realizando en el curso. Tenemos la onda tipo visillo, la onda punta de diamante, la onda king, las entrelazadas. Tenemos entrelazadas con chorrera incorporada, el globo entubado que fue el que hice el lunes acá en el programa. Globo entrelazado, entubado punta de diamante, el copete cardenal, trompeta y fantasía. Así que bueno, no se lo pueden perder. Recuerden que estas son las fechas donde comenzamos a decorar nuestros hogares y la mayoría de las personas pues también. Así que si quieres ganarte un dinerito extra, aprovecha para que entonces realices este curso. Bueno, ya nos tenemos que ir, así que espero por acá a la modelo con el sorteo del día de hoy. Si queda algún mensajito por ahí, vamos a leerlo antes de que nos vayamos. Bueno, mucha suerte para todos. Ajá, póngase por aquí a mi lado, venga para acá. Vamos entonces, aquí están todos los números de las personas que participaron. Meta su manito, que todo se vea transparente en pantalla. Escoja uno. El número dos otra vez. La semana pasada o la vez pasada, mejor dicho, también fue el número dos. Ok, enfócamelo aquí, que las amigas vean que realmente es el número dos. Ahí está. Y vamos a ver en la lista de las personas quién es el número dos. Maylin. Ajá, le jalo un poquito. Valladares. 15 millones, 376, 077. Bueno, Maylin, eres la feliz ganadora de esta almohadita tipo Hello Kitty para la cervical. Espero que te sirva de mucha utilidad cuando viajes para que no se te canse tu cuellito. Bueno, muchísimas gracias. Los espero entonces el domingo en el curso y el lunes para el curso de Cortinas y Cenefa. Gracias por haber estado allí. Gracias por habernos, abrirnos las puertas de sus casas. Y bueno, los esperamos para una próxima entrega. Muchísimas gracias. Feliz día, feliz tarde y buen provecho. Gracias. Hola. Bossamos. Tapes. Papala. ¡L brake gobierno. Segura. Pasada. Pasada. Quasiة.